...lo que quieras, siempre dicen, no, Sara se ha operado 800.000 veces de estética. No, 800.000 veces, no. Pero te has operado una vez. 800.025. Pues claro que sí. O sea que eres partidaria, eres partidaria de que las mujeres debemos de... ...pues dar todos los medios. Yo me he hecho lo que llaman los americanos, little touch, o sea, pequeños retoques. Porque si no habéis visto esas caras familiares vuestras o amigos o amigas que habéis visto... ...y de pronto la veis y no la conocéis, porque tienen cara de sorpresa. Se ponen así y hacen, siempre están sonriendo sin sonreír. Y las bocas que se han hecho ahora, esas bocas de pato, para tenerlas todas muy sexys. Ya, hablan así. ¿Cómo estás? Pues no. Te tienes toda la razón. Eso no lo hago yo, ni borracha, pero vamos. Bueno, de todas formas, tampoco a ti te hace falta mucho, porque... Bueno, pero... Tú tienes una piel magnífica. Sí, pero eso se lo debo a mi madre, eso no tiene nada que ver. No me hago nada porque he nacido con las piernas de mi madre y con la piel de mi madre. Eso es genético. Pero, de pronto, pues han pasado los años y mira, aquí, hace... ¿Cuántos días que hace que me he hecho esto? 15 días, más o menos. 15 días. Hace 15 días. Más o menos. Sí. Fui y le digo a Antonio Tapia. ¿A quién es Antonio Tapia? Tapia, maravilloso. Digo, Antonio, digo, ¿qué me ves aquí? Dice, pues que tienes papa. Digo, pues quítamela. Dice, pues muy bien, te haré un análisis de coagulación y esta tarde te lo hago. ¿En 15 días? No, no. En un... No, que tiene que quince. Pero que quince. Y me vine a Madrid. ¿Sin nada? Sin nada. Y me cogió aquí y me hizo una... 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 Una rajita ahí. Una rajita pequeña y por aquí sacaba, o sea, toda la grasa que me había... me había abstraído, pues me la sacó y mira. Para tener yo ahora a papa, tengo que hacer así. Y no me sale. No, pero... No, pero... Es que es verdad. Sí, en este momento hay... Pero es que... Es que... Sois tontas y no lo hacéis. Gracias. 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 Gracias.